Bueno, 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 noticia de última hora. Raúl Prieto cierra la boca y censura a Diego Arrabal en Viva la Vida por Kiko Rivera y Antonio David Flores. Madre mía, Diego Arrabal se ha tenido que poner un puntito en la boca, confirmar en pleno directo que le estaban callando, se han oído las voces del director y todo por el tema de Kiko Rivera. Mira, como digo, este tema, aquí hay una doble moral con todo esto, que yo ya he dicho, lo de Kiko Rivera, esa portada es execrable, absolutamente todo lo que dice de Isa Pantoja es imposible que nadie esté de acuerdo. Pero se han sumado dos cosas, una, una intervención en directo de Irene Rosales en el Simov, en esto de la moda flamenca, donde no ha pedido perdón a su cuñada, ni ha dicho, oye, pues yo le he llamado la atención a mi marido, tal, no sé qué, tenía a Nasraf ahí también. Y bueno, y todos los colaboradores especialmente encendidos con la mujer de Kiko Rivera. Diego Arrabal ha querido dar otro enfoque, en este caso orientado a lo que es un poco el papel de los medios de comunicación con todo esto de Kiko Rivera. Él ya dijo en su canal de YouTube que le parecían, bueno, pues las declaraciones más fuertes que había visto en una revista del corazón y este mismo argumento lo ha querido trasladar al programa de Emma García. Pero atención, porque ha recibido un sonoro grito del director en el momento en el que ha dicho, no, si es que hay que hacer una reflexión, deberíamos hacer todos una reflexión en los medios de comunicación. Porque claro, aquí el mensajero es muy importante, la revista Lecturas. Como digo, el director lo ha callado, Diego Arrabal ha tenido que decir, bueno, pues nada, cojo y me callo, visiblemente enfadado como no podía ser de otra manera. Dos cosas ocurren aquí. Primero, el enfrentamiento de Diego Arrabal con el director de la revista Lecturas, al que acusa de ser el correbeidile que le ha metido en todo este lío con Marilón Montero. Y dos, que ahora mismo a Raúl Prieto, con lo que se le viene encima de Rosario Moedano y la operación de Lux, no le conviene llevarse mal con determinados medios de comunicación. Os acordáis, ya lo dije, todo este tema os vais a informar en YouTube porque los medios oficiales no van a decir absolutamente nada. En fin, ¿qué os ha parecido esta censura a Diego Arrabal en Viva la Vida? Dejadlo en comentarios, un enorme me gusta, suscribiros, pulsad la campanita, hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.